por fin aprenderás a hacer un vídeo con fotos con música usando solamente powerpoint y ahora sí verás todos los pasos hola qué tal soy jazgozman espero que tengas un muy buen día porque hoy vamos a resubir el vídeo que ya tuvimos en algún momento sobre cómo hacer un vídeo de powerpoint con fotos con música y todo ello pero en esa época no vigilaba la calidad y quedó un tanto mal el vídeo y de hecho he tenido varias críticas así que vamos a remodelar ese vídeo vamos a rehacerlo ya está mucho más fácil voy te voy a simplificar el trabajo mira primero lo primero abrimos powerpoint y ya que tenemos aquí powerpoint abierto únicamente esto lo borramos no lo vamos a usar recuerda tienes que tener ya tus fotos en la computadora para ello tienes que bajarlas ya sea de la nube de tu cámara por usb de whatsapp donde quieras pero tienes que pasar las fotos a la computadora en mi caso voy a ocupar estas que son sólo como de ejemplo y esta canción así que primero lo primero que jalamos cada foto a cada diapositiva nueva diapositiva en blanco y vamos jalando cada una de las fotos nueva diapositiva en blanco la foto y así con las demás nueva diapositiva en blanco jalamos nueva diapositiva en blanco solo voy a usar cinco de ejemplo para no hacer tan largo el vídeo la idea es la misma cuando tienes todas tus diapositivas todas las fotos puedes aquí ya tú seleccionar en qué orden va a estar cada una de las fotos donde va a ser y demás bien ahora lo siguiente vas a seleccionar todas las fotos para ello presionamos la primera presionamos la tecla shift o mayús y seleccionamos la última eso va a seleccionar todas las fotos cuando tienen esta este contorno quiere decir que están seleccionadas ya que están seleccionadas nos vamos a transiciones y a todas les vas a poner una transición para rápido yo voy a sugerla de desvanecer es un efecto sencillo estándar no es mi favorito pero está en la mayoría de versiones de powerpoint en cuanto aparece la estrellita aquí junto el número de diapositiva quiere decir que ya está la transición agregada también escogemos cuánto tiempo quiero que dure cada diapositiva cada foto en este caso le doy después de en este caso serán cuatro segundos cada cada diapositiva cada foto va a durar cuatro segundos su animación después de cuatro segundos va a cambiar ahora seleccionamos la primera ya tenemos la transición es como lo básico seleccionamos nuestra primera diapositiva diapositiva nos vamos a animaciones seleccionamos nuestra imagen y vamos a elegir las animaciones de énfasis las amarillas vamos a darle más efectos de énfasis para que tengan ese efecto zoom ahora ya que tienen ya que seleccionaste este nos vamos a ir a donde dice aumentar y hundir lo seleccionamos eso va a ser ese efecto como de zoom bien aceptar cuánto quiero que dure ese efecto de zoom voy a darle tres segundos se va a ir lento realmente va a ir lento pero esto ya depende mucho de tus diapositivas depende mucho de tu imagen depende de lo que tú quieras transmitir esto puede serlo por separado para cada una yo para rápido voy a darle copiar animación pero antes hay que darle que diga siempre con la anterior eso es importante tiene que decir con la anterior ya explicamos en el curso de animación por completo cómo es que funciona esto de cómo es que funciona esto de con anterior después del anterior y todo ello te recomiendo verlo está muy interesante pero entonces ya que tenemos esta diapositiva esta imagen ya bien hecha le damos copiar animación vamos a la segunda la pegamos bien copiar animación la que sigue copiar animación la que sigue copiar animación la última bien hasta aquí vamos bien vamos a ver f5 para ver cómo va bien tiene que ir haciéndolo solito sin que yo haga nada bien en esencia digamos que está bien ahora lo que vas a hacer es darle un título a tus a tus vacaciones que será esto si vacaciones vamos a darle vamos a insertar cuadro de texto mis vacaciones mis vacaciones mis vacaciones eliges un estilo de letra bonito el que sea mis vacaciones mis vacaciones aplicamos para duplicarlo es control y lo arrastras con el mouse en la playa mis vacaciones en la playa bien quiero que este de aquí tenga un formato eso se ve bien y seleccionamos el cuadrito mis vacaciones mis vacaciones en la playa perfecto y estos dos los seleccionó estos dos cuadros de texto con un cuadro así y nos vamos también animaciones quiero que estos se desplacen quiero que este el naranja venga de arriba no 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 de la derecha acá opciones de efectos desde la izquierda desde la izquierda y este desde la derecha bien y ambos tiene que decir con la anterior hay que decirle a hacer clic no con la anterior bien ya tenemos esto y ahora falta la música es lo último vamos por ello a insertar un audio desde mi computadora en mi caso ya tengo este aquí listo insertar el audio lo sacamos de la diapositiva para que no se vea al darle un clic aquí dice a reproducción le damos clic a reproducción y tiene que decir automáticamente reproducir en todas las diapositivas hasta su interrupción ocultar y rebobinar es decir que vuelve a empezar si es que se acaba la música bien incluso puedes cambiarle el volumen alto silencio bajo y una especie de intensificación como para que empiece suavecito y termine suavecito en este caso lo voy a dejar en cero puedes tú recortar el audio y tú calculas tú haces cuentas cuántas fotos son cuántos segundos dura y tú seleccionas qué pedacito de audio es el que quieres únicamente de qué parte del audio a qué parte y le das a aceptar y ahora cuando empiece va a empezar desde esa parte para asegurarnos de que el audio aparezca desde el inicio de la diapositiva tenemos que irnos al panel a animaciones al panel de animación y aquí vemos como la música está hasta abajo hay que arrastrarla para que esté hasta el inicio para que desde el inicio de la diapositiva empiece a avanzar la animación listo perfecto ahora sí le damos F5 para ver cómo quedó ¿viste? quedó bastante bien ahora hay que hacer lo mismo con tus fotos y finalmente el último paso hay que exportarlo como video ya hice un video donde explico cómo se exporta el video cómo se crea y donde explico todas las opciones que hay así que ahorita no me voy a enfocar en esos pero resumiendo nos vamos a archivo exportar crear un video ya sabes qué opciones ocupar y por qué crear video y ahora le doy nombre por ejemplo video final guardar aquí abajo vemos el progreso lo que se está exportando bien ya terminó vamos a ver cómo quedó lo abrimos aquí está video final y listo así puedes hacer un video con fotos y música en powerpoint desde luego tú vas a tener más fotos vas a tener más música o distintas cosas y eso ya tú puedes acomodarlo a tu medida hay más cosas que puedes hacer puedes hacerle efectos puedes ponerle texto puedes ponerle que las fotos vayan saliendo todo con las animaciones en el panel de animación es muy sencillo te recomiendo ver los videos porque te va a beneficiar y si no también puedes ver cómo hacerle un intro cómo puedes ver la opción pasada o ver el video pasado no te lo recomiendo no me quedó tan bueno pero ahí está en el canal por si quieres verlo es más te lo voy a dejar por si quieres ver cómo es la diferencia del video anterior a este tal vez te lleves una sorpresa o tal vez no no sé ni por qué te lo recomendaría ver pero mejor ve otro video como el de este lado tal vez ese tiene un poco más de sentido puedes suscribirte si quieres aunque no es necesario pero me ayudaría y me harías más feliz espero que tengas buen día soy Haz Guzmán y estamos en contacto conmigo